En realidad el tema de esto comienza en Chile. La Argentina estábamos a salvo del problema de Chile. O sea, el grupo Mapuche, los Mapuches en Chile, tiene un enfrentamiento muy profundo, muy fuerte, con el gobierno chileno desde hace mucho tiempo. De hecho, por lo que están luchando es por crear una zona independiente que se llama Araucanía. O sea, crear un territorio Mapuche separado de Chile. O sea, un Estado aparte. Sí, sí, sí. O se podría hacer un Estado libre asociado, pero con sus leyes es una Cataluña... Las aspiraciones son las de Cataluña. Una autonómica. Claro, pero no son todavía... O sea, no es Cataluña, son una provincia. O sea, el territorio es una provincia y los Mapuches habitan en esa provincia. No es un territorio definido en términos de Mapuche. Pero la aspiración es esa y la aspiración es separatista. Y han adoptado desde los años, fines de los 90, una política muy agresiva, muy violenta. Ahora están atacando y adoptando medidas recurriendo a la violencia para golpear fuerte, ganar reconocimiento. Y bueno, yo creo que esto descoloca también a los grupos que no lo han... Es una paradoja, ¿no? O sea, un gobierno que dice defender las Malvinas. Que digo, dice defender porque, digamos, es cierto, es un tema aspiracional. No tenemos fuerzas armadas, no tenemos una fuerza naval, no tenemos capacidades para defender el espacio marítimo que decimos que estamos reclamando por legítimo derecho. Pero al mismo tiempo hay una facilidad de entregar a grupos que no sabemos si son totalmente nacionales, no estamos seguros. El debate de que ya estaban antes y todo eso hay que discutirlo porque, bueno, también los incas estaban antes y unos están en la región de Perú y los aztecas, cada uno están distribuidos en distintas regiones. No tienen por qué estar en la Patagonia total. Entonces, pero hay una predisposición muy fácil del gobierno de entregar estas tierras a grupos que quieren, son separatistas. Este es el problema. Con lo cual, entonces yo diría, lo que se está ejerciendo es un nacionalismo entreguista. O sea, por un lado somos ultranacionalistas que vamos a defender la tierra y todo eso, pero por otro lado el propio Estado está muy predispuesto fácilmente a entregar tierras que claramente son nuestras, porque el territorio de las provincias patagónicas son de la Argentina, a grupos que lo primero que piensan es que no quieren ser argentinos.